Hola turistas, ¿cómo están? El día de hoy les hablaré acerca de la Nueva Basílica de Guadalupe, que se encuentra en la Delegación Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. La Nueva Basílica fue diseñada por cinco arquitectos que trabajaron en conjunto. La construcción comenzó en 1974 y tomó hasta el 12 de octubre de 1976 para su inauguración. En una procesión solemne entró la imagen de la Virgen de Guadalupe al nuevo santuario. El edificio también sostiene sobre 344 pilotes de control clavados profundamente en la tierra. Debido a que el interior es redondo y libre de pilares, la imagen de la Virgen de Guadalupe puede ser apreciada casi desde cualquier lugar. La imagen está detrás del altar, debajo de una cruz. Se construyó una pasarela automática para que los devotos puedan avanzar rápidamente, permitiendo que un mayor número pueda admirarla de cerca. En el interior también encontrarás un mural de 1980, llamado El Regalo de la Resurrección, hecho por Pedro Medina Guzmán. Varios otros murales representan a Juan Diego y las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El edificio tiene siete entradas. Al frente hay una capilla al aire libre, que recuerda los atrios de las iglesias del siglo XVI. El Papa Juan Pablo II la visitó en 1979 y en 1990 para la beatificación de San Juan Diego. En el 2016, el Papa Francisco dio misa en la Basílica de Guadalupe. La nueva Basílica de Guadalupe es probablemente uno de los lugares más visitados en el mundo y recibe cerca de 30 millones de devotos y 10 millones de visitantes no religiosos cada año. La festividad anual, el 12 de diciembre, es una de las más grandes de la ciudad. 10.000 personas que pueden caber dentro del edificio principal de la Basílica generalmente están rodeadas por muchas veces ese número en el exterior. Vive tu experiencia visitando la nueva Basílica de Guadalupe en la Delegación Gustavo Amadero en Ciudad de México.